Un virus extraño había aparecido en China Pronto, las imágenes se repitieron en otras grandes ciudades La vida nos llama a cuidarnos Llegará el momento de acercarnos En familia y entre amigos poder abrazarnos Nuestra vacuna es el camino Ya llegó la dosis de esperanza Llegará tu alma de fe y confianza Unirá a todos los bolivianos Debemos solamente vacunarnos La vacuna va con amor por vos La vacuna es la salud de todos Confía en mí, así podremos salir Feliz es vivir mi amor Debes proteger tu vida Debes proteger la mía Debes compartir tu vida feliz Por nuestro país Debes proteger tu vida Debes proteger la mía Debes compartir tu vida feliz Ya llegó la dosis de esperanza Llegará, llenará tu alma de fe y confianza Unirá a todos los bolivianos Debemos solamente vacunarnos Debemos solamente vacunarnos La vacuna va con amor por vos La vacuna es la vacuna La vacuna es la dosis de esperanza Confía en mí, así podremos salir Feliz es vivir mi amor La vacuna va con amor por vos La vacuna es la salud de todos Confía en mí, así podremos salir Feliz es vivir mi amor Debes proteger tu vida Debes proteger tu vida Debes proteger la mía Debes compartir tu vida feliz Por nuestro país Debes proteger tu vida Debes proteger la mía Debes compartir tu vida feliz Por nuestro país ¡Gracias!